¿Qué pasa si la pandemia no solo ataca a la salud, ataca también al empleo? Las medidas que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha no están funcionando para no continuar con esta pérdida sostenida de empleo. Ya hay 430.000 personas buscando un empleo y lo que estamos viendo es que cada vez los contratos que se hacen son más precarios. La Comunidad de Madrid necesita un mayor refuerzo de sectores productivos nuevos que superen ya los tradicionales. Un sector de servicios con alto valor añadido, innovación, tecnología, digitalización, sector verde y economía circular. Todo aquello que todavía no se ha puesto en marcha y para lo que es necesario más formación y más profesionalización. La Comunidad de Madrid